Y esto es una información triste con la que iniciamos el noticiero el día de hoy. Toda la familia de CDN está de luto, toda la familia de multimedios del Caribe. La crónica deportiva, por supuesto, también. Falleció el periodista Miki Mena, quien desde hace tiempo padecía de graves problemas de salud. Yagmi Minaya nos cuenta más. Amigos y colegas del destacado narrador expresaron pesar ante esta pérdida, quienes lo recuerdan como un gran ser humano, con gran espíritu y siempre colaborador. Como familiar, porque soy primo de todos sus hijos y sé el gran familiar que él, gran esposo, gran padre, gran hermano, gran primo. O sea que la crónica deportiva pierde un gran exponente, pero también la sociedad pierde un gran ciudadano. Trabajó con nosotros nueve años, estuvimos juntos en Centro Deportes. Y gran amigo, colaborador con sus compañeros. Cuando uno se equivocaba, una cosita lo llamaba, mira, el número es tal, haz esto. Don Miki siempre fue un caballero, siempre fue una persona presta a enseñar, ese es mi mayor recuerdo. La primera ocasión, hace ya 20 años que yo me la acerqué. Y era la misma persona que fue hasta la última vez que lo vi, siempre decente. José Mena, mejor conocido como Miki Mena, tenía más de 35 años de carrera profesional y era analista, cronista y comentarista de los partidos de béisbol de grandes ligas y la pelota invernal dominicana a través de CDN. Fue un reputado reportero, especialmente en esa disciplina, donde se le conocía por siempre presentar datos estadísticos importantes. A mí en mi caso que tuve la oportunidad de compartir brevemente los micrófonos cuando empezó el proyecto de que AU37 cambiara a generación deportiva, Don Miki siempre me escuchaba, siempre estaba dispuesto a compartir todo con nosotros. Un gran amigo, pero un mentor. Yo entré a la crónica de la mano de Miki Mena, de Onfalia Morillo, Rodolfo Espinal y él era de las personas que, era como una especie de guía. Y ahí fue creciendo lo que fue una gran amistad a nivel familiar. Previo a su muerte, dirigía junto a su hijo José Antonio y los Tueni el programa Generación Deportiva a través de CDN Radio 92.5 FM. Sus restos serán expuestos en la funeraria Blandino de Labran Lincoln este miércoles a partir de las 9 de la mañana. Jack Miminaya, NCDN